...a capacitar, a convertir nuestros corazones, pon las palabras firmes y seguras en sus labios, en su corazón y lo dejamos delante de ti, trono de gracia y bendición para que él sea conviosamente lleno y equipado de todo lo que se necesita para que este momento la palabra del Señor fluya, fluya con poder, todo lo pedimos en el nombre del Padre, del Virgen y del Espíritu Santo. Amén. Un aplauso fuerte al Señor. Y ponemos la intercesión de la Santísima Virgen diciendo, Dios de San María, llena a él de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Fuerte gloria a Dios. Tres veces gloria a Dios. Gloria a María. Que se oye gloria a María. Fuerte gloria a María. Tres veces gloria a María. Gloria a María. Alabado sea Jesucristo. Por siempre sea alabado. No se me olvide la respuesta. Alabado sea Jesucristo. Por siempre sea alabado. Alabado sea Jesucristo. Por siempre sea alabado. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Ya le hicimos un lema al Padre, ya le hicimos un lema al Hijo, ya le hicimos un lema a la Santísima Virgen y ahora al Espíritu Santo. A todos. Un aplauso fuerte para el Señor nuestro Dios que nos va a matar. Como dice el refrán, no se revienten riadas que es el último calor. Ándale, a mí me tocó el último tema, así es que no se me revienten. Vamos a terminar y a terminar bien. Dicen que llegó un esposo muy cansado del trabajo a su casa, con ganas de sentarse en el Señor y echarle una siestecita antes de que la mujer recibiera la comida. La mujer, muy, muy cariñosa, se le atentó y le dijo, viejito, ¿sabes qué día es hoy? Por miércoles, vieja, que no es el calendario. No, viejo, ¿no sabes qué día es hoy? No, por miércoles. Viejo, es el día de nuestro aniversario de matrimonio. Ah, al viejo, llévame al cine. Ay, vengo bien como del trabajo, se dice como de raiveta cuando la gente viene muy cansada. Vengo bien como del trabajo. ¿Y quieres que te lleve al cine? Ándale, viejito, es nuestro aniversario, llévame al cine. Pues para que veas lo mucho que te amo, te voy a llevar. Se levanta y se le va a llevar así. Estaba en el cine lo más emocionante de la película y la mujer que comienza a llorar. Y volvió en el pozo y le dijo, ¿y ahora qué? Primero está bien, que te viene, que viene, que te traiga al cine y ahora está llorando. Y entonces le dijo, la esposa, viejo, ¿sabes cuántos años tenemos de casado? Pues yo creo que entre 14 y 15. No, tenemos 15 años viejos de casado y en los 15 años nunca me han besado así como está besando el galán de la pantalla. Y entonces el pozo me quedó lleno. Vieja, ¿sabes cuánto le pagan a ese mulano por besar a la vieja cara? Si me pagara a mí, hasta las orejas te mordían. Oye, vive con su mundo así, un mundo que se le ha olvidado a mí y que solamente actúa por dinero. El Papa Francisco nos ha invitado a hacer realidad la iglesia de su sueño. Y fíjate cómo sueña el Papa a la iglesia. Él sueña en una iglesia pobre, al servicio de los pobres. Una iglesia no autorreferencial, sino dialogante con el mundo de hoy y portadora de sentido y de alegría. Siempre desde que el Papa inició su pontificado, nos habló de la misericordia de Dios que nos libera del pecado. Y nos habló de la alegría. Su primera carta apostólica que nos dirigió se llamó la alegría del Evangelio. Porque él está convencido de que es en el rostro como los cristianos debemos manifestarle al mundo cuál es el camino de la felicidad. Hay un famoso filósofo, cuya filosofía sigue el mundo pagano, que nos encuentra, que se llamaba Federico Nietzsche. Federico Nietzsche decía esto de los cristianos. Él asumía la prerrogativa de haber asesinado a Dios. Dios, yo no até a Dios, decía Federico Nietzsche. Dios no existe, yo no maté. Y fíjate lo que decía el de los cristianos. Siempre sus rostros han sido más perniciosos para su fe que nuestros argumentos. Él consideraba, se consideraba enemigo de la iglesia, enemigo de los creyentes. Pero él decía, tu rostro es más fuerte que nuestros argumentos. Es más malo tu manera como tienes el rostro, como caminas por la vida, que los argumentos que nosotros decimos en contra de Dios. Si ese alegre mensaje de tu vida estuviese escrito en tu rostro, no se necesitaría exigir tan confiadamente fe en la autoridad de la vida. Si era la alegría de tu libro, decía él despectivamente de la vida, la llevaras en tu rostro, no tendríamos por qué exigir la fe en la autoridad de ese libro. Pero la cosa es que tú tienes una cara de juancito, o como dice el Papa, una cara de funerario que a nadie convence. Y por eso el Papa nos invita a tener alegría en el rostro, experimentar la alegría de saber que es hijo de Dios. Porque el ser hijo de Dios, oye usted, no es hijo de Cuán Camanex, ni hijo de la chimonufia, mucho menos del Botigas, ¿no? A usted la cara que trae, pues parece que si fuera hijo del Botigas con ese papá que tiene, pues yo no trairía esa cara. Pero no es hijo. Usted es hijo de Dios, ¿de quién eres hijo? ¿De quién eres hijo? A ver, miren, que está a tu lado, eres hijo de Dios. Pero dicen de tal manera que lo convencen, eres hijo de Dios. Jesucristo murió por ti, te salvó. Dicen, Jesucristo murió por ti y te salvó. Tú no eres un condenado, ¿por qué traes esa cara de condenado? No, condenado muchacho de siempre fue la verdad, eran las predicciones que nos acercaban, condenado muchacho. No, no eres un condenado, eres un salvado, ¿qué es? Un salvado, Cristo ya te salvó. Por eso tienes que estar alegre, por eso tienes que estar gozoso. Y eso es a lo que nos invita el Santo Padre. La alegría del Evangelio, dice el Papa, llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él, son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría, así nos dice el Papa. Si tú te dejas salvar por Cristo, dejas de estar al lado. Hoy vivimos en un mundo donde la gente tiende a ensurronarse en su casa, ensurronarse en sus cuartos. Fíjate cómo el mundo de ahora nos jala al aislamiento. ¿Por qué? Porque es allí donde me puede agarrar el chamuco. El chamuco te agarra cuando tú estás solito. Ay, joder, la maña verana. ¿Por qué crees que tus hijos están tan pepenados del diablo? Porque los dejas ensurronarse en sus cuartos. Ellos allá se la pasan ensurronados y el chamuco por ahí los agarra con el celular, la pornografía y tanta maldad que les mete en la maceta. En cambio, cuando tú te dejas salvar por Cristo, lo primero que te da Cristo es el unirme a la comunidad. ¿Por qué? Porque estando en comunidad, el demonio nada puede contra ti. Miren, les cuento la historia. Dicen que había una manada de búfalos. Eran más de mil búfalos que andaban en las praderas de Texas. Y entonces había un león y ese león de repente aparecía y se les dejaba ir aquellos búfalos y todos los búfalos lo veían venir y corrían porque les daba miedo el león y se iban corriendo. Y entonces el león le brincaba a un búfalo, lo tumbaba, lo mataba y luego agarraba a otro y todos los búfalos corría. Y el león mataba dos o tres búfalos y después se los despachaba. Y así pasaron años y años y el león siempre hacía tragos ante los búfalos. Cuando de repente un búfalo pensó, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que el león, siendo uno solo y nosotros mil búfalos, nosotros más fuertes que el león, ¿cómo es posible que el solo nos vaya tragando y nos vaya devorando a los miembros de nuestra manada? Y un día que llegó el león para querernos depurar, en lugar de correr los búfalos, todos los búfalos los rodearon. Y entonces comenzaron los búfalos a caminar hacia el león y se bailaron arriba del león. Y el león no volvió a la manada. Eso es lo que hace Jesús. Lo que hace Jesús es hacerte sentir comunidad. Y cuando tú eres comunidad, el diablo no puede nada contra ti. Cuando tú te acercas a Cristo, te haces sentirte familia. Y cuando el papá, la mamá y los hijos están unidos, el diablo no puede nada contra la comida. Cuando se mete el diablo, cuando el viejo es taruga, tarugo y la vieja es mensa. Cha, 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 cha. ¡Ándale! El diablo se mete cuando tú eres remiso y te pones a pelear, y te pones a pelear con la mujer, y te pones a pelear con el viejo, y causas división. Y los dos a pelear, y los dos a pelear, y ya en chiquititos ya son del diablo. Esa familia peleonera, ya se le metió Satanás. A ver, dile a la vieja, oye, mija, tú eres peleonera. ¡Ay, joder, la mujer bonita! Y le va a decir ella, no, viejo, el peleonero. Se da cuenta, cuando nosotros dejamos, dice el Papa, que Cristo llegue a nuestra vida. Él quita de nosotros el egoísmo, arranca de nosotros el pecado, nos devuelve la alegría de sabernos amados por Dios. Y entonces, Satanás no puede nada contra nosotros. El gran riesgo, dice el Papa Francisco del mundo actual, con su múltiple y abrumadora oferta de consumo, es una tristeza individualista que brota del corazón cómodo y amable. De la búsqueda de permisa de placeres superficiales, de la conciencia aislada. Cuando la vida interior se clausura en los propios intereses, ya no hay espacio para los demás, ya no entran los pobres, ya no se escucha la voz de Dios, ya no se goza la dulce alegría de su amor, ya no palpita el entusiasmo por hacer el bien. Los creyentes también corren ese riesgo cierto y permanente. Muchos caen en él y se convierten en seres resentidos y quejosos de la vida. Cuando la vida interior se clausura en los propios intereses, yo dejo de pensar en los demás. Así que, dice el Papa, cuando tú comienzas a pensar mucho en ti mismo, yo me he encontrado que el mundo moderno les ha mostrado, les ha vendido esa oferta, la oferta de la felicidad personal. Y quiero decirte, cuando tú buscas la felicidad personal, vas a ser el hombre más desgraciado y la mujer más desgraciada. Porque te voy a enseñar una clave. La única manera de ser feliz es haciendo felices a los que están a tu alrededor. Perdón, cha, 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 cha. ¡Dete, tío! Cuando tú hagas feliz a tu viejo, tú vas a ser feliz. Cuando tú hagas feliz a tu vieja, tú vas a ser feliz. Cuando ustedes padres hagan felices a tu hijo, ustedes van a ser felices. Cuando ustedes hijos hagan felices a su padre, van a alcanzar la felicidad. Porque la felicidad no se logra sube. La felicidad solamente se logra siendo felices a los que están a tu alrededor. Le cuento una historia. Dice que un hombre le detectaron una enfermedad incurable. Fue con su esposa a que el médico le diera el resultado de los análisis. Pero el hombre estaba tan nervioso que le dijo a la esposa vieja, que el médico le diga a ti cuál es el resultado. Yo le salgo allá afuera. Y entonces el médico le dijo al esposo, ¿sabes qué? En realidad la situación de su esposo es muy grande. Y tiene un riesgo muy alto de morir. Y la mujer comenzó a llorar. El médico le dijo, bueno, sí, está muy grande, pero hay una manera de prolongarle la vida. ¿Cuál le dijo el esposo? En primer lugar, que no trabaja más. En segundo lugar, dele de comer al menos cuatro veces al día. En tercer lugar, haga lo que él quiere. Conceda de todo lo que él quiere. Y de esa manera, él podrá vivir unos años más. Fíjate, que no trabaje. Que le dé de comer. Que no lo contradique. Que lo deje a hacer lo que él quiere. Así le dijo el médico, para que su esposo pueda vivir unos años más. Salió la esposa. Y entonces el esposo, todo nervioso, le dijo, viejo, vieja, vieja, ¿qué te dijo el médico? Pues toda la mujer le dijo, que te vas a morir. La mujer no estaba dispuesta a sacrificarse por el marido. Y esa es la situación que estamos viviendo. Ahorita se los cuento, sí, nos da risa. Pero es la realidad. Fíjate, nadie está dispuesto a sacrificarnos por nadie. Ni por los papás. Hay los hermanos que la pasan peleando. Es que mi hermano no me ayuda a cuidar a mis padres. Y andan bravos. No, es que ahora te toca a ti. Ya no me toca a mi talero. Y estamos siendo carros. Y no nos damos cuenta de las bendiciones que nosotros ganamos cuando atendemos a nuestros padres ancianos. Lo vemos como una carne. Lo vemos como un enfado. Como un peso. Es que yo trabajo. Oye, y cuando tú estabas chiquillo en su espalda, tus papás te limpiaban el clavo todo zurrado. Ellos no trabajaban. Nada. Tu papá y tu mamá no trabajaban. Y sin embargo ellos te atendían. Nunca te dejaron sol. Y siempre andaban buscando que te cuidaran cuando ellos no podían hacerte. ¿Por qué tú no puedes hacer ahora con tus padres ancianos? Lo terrible de la vida es que un padre puede mantener doce hijos. Y doce hijos no mantienen un padre. Ay, joder, no voy a ver a mí. No serán las envergüenzadas. Y que te será la realidad de la vida. ¿Por qué? Porque nos hemos dejado dominar por el egoísmo. Y cuando yo comienzo a pensar demasiado en mí mismo, dice el Papa, debo de pensar en los demás. El Papa dice, invito a cada cristiano, en cualquier lugar y situación en que se encuentre, a renovar ahora mismo su encuentro personal con Jesucristo. al menos a tomar la decisión de dejarse encontrar por él, de intentarlo cada día sin descanso. Encontrarte con el Señor. Porque si tú te encuentras con el Señor, tu vida se transforma. Hoy venimos a un mundo triste, un mundo amargado, un mundo subido en los vicios, en las drogas, en los placeres, un mundo insatisfecho. ¿Y todo por qué? Porque no nos hemos encontrado con Cristo. Quien se encuentra con Cristo le devuelve la alegría, la paz, el gozo, la armonía. Hoy venimos a un mundo enfermo. ¿Y sabes por qué te la pasas enfermo? Porque tienes el alma podrida. ¡Ay, joder! La guayamera, no te lo mates decirte lo que yo en tu cara. ¡Anda! Tener el alma podrida nos enferma el cuerpo. ¡Llámate! ¿Quieres estar sano? Sana tu alma. ¡Libérala del pecado! El pecado enferma. San Pablo te lo dijo con toda claridad. La herencia del pecado es la muerte. ¿A dónde te lleva el pecado? ¡A la muerte! Cuando yo estoy lleno de resentimientos, de corajos, de rencores, te enfermas de la fuerza y te pega cáncer. y dígame, y dígame, señor García, pregúntale a los médicos de dónde viene el cáncer. El cáncer viene de odios, de resentimiento, de coraje, además de todo lo que tragamos. Porque comemos cada cochinada, que eso te va produciendo cáncer. Pero además, una de las causas del cáncer son los resentimientos, los rencores. Cuando la gente sale a su corazón, se alivio de su pecado y comienza a perdonar, esas personas comienzan a sanar. Yo tengo muchos testimonios de gente que se alivió del cáncer cuando comenzó a perdonar a las personas que le han. Si te encuentres con una persona que tiene cáncer de inés, perdónanos en mesa, perdónanos y te vas a aliviar. Con fe, en el poder de Dios, tú vas a sanar, porque sanando tu alma, se sanar a tu cuerpo. ¿Quién es el que sostiene el cuerpo? ¿Quién? ¿Quién sabe? El alma. Cuando el alma se va, el cuerpo se muere. ¿Y cuándo el alma se va? Cuando ya está tu cuerpo tan gateado que ya no la puedes sostener. Yo no sé si tú te has fijado en algo. Yo tengo 62 años y padezco un muchacho de 20. ¿Quién te cuida? ¿Qué? El corazón no envejece, el cuero es el que se arruga, decía mi abuelo. ¿Te das cuenta? El alma no envejece. Tú te vas haciendo viejo en tu cuerpo, pero tu alma sigue nuevecita. Tú te ves en el espejo y no te miras lo viejo. Yo me doy cuenta que estoy metarrón cuando los chiquillos me dicen ¡Ay, padre! ¡Qué cateado está! Hasta entonces. Pero el alma no se envejece, que sea la realidad. El alma sostiene nuestro cuerpo. Cuida tu alma. No la ensucies. No la empecates. No la debilites. Porque nadie sostiene tu cuerpo. Yo me encuentro con el mundo. El mundo está enfermo del alma. De hecho, una de las cosas que me han impuesto en el corazón, ahora que estamos fundando esta congregación de padres predicadores es hacer los hospitales del alma. Una de las misiones que nosotros vamos a atender va a ser los hospitales del alma. Es decir, atender a todas aquellas personas que están enfermas de su alma. Aquellas que se han destruido de existencia a causa del pecado y que necesitan sanar el alma. Porque sanando el alma también se sanan. de su cuerpo. Eso es lo que el padre que el papa quiere. El papa que te está diciendo eh, invito a cada cristiano en cualquier lugar y situación en que se encuentre a renovar ahora mismo su encuentro personal con Jesucristo. Al que arriesga el Señor no lo deflasta. Y cuando alguien da un pequeño paso hacia Jesús descubre que él ya te estaba esperando con los brazos abiertos. ¿En qué modo? Cuando tú decides salir de tu aislamiento y salir al encuentro del Señor te lleva la sorpresora que el Señor estaba esperando. El hijo pródigo estaba ya entre los cedos ansiando comerse la comida de los animales. Pero cuando él reflexionó cómo es posible que yo siendo el hijo del padre y que en la casa de mi padre aún los siervos comen mejor que yo cómo es posible que yo esté comiendo esta comida de sierva. No. Me voy a levantar y voy a volver a la casa de mi padre y le voy a decir padre he pecado contra el cielo y contra ti no merezco llamar mi hijo tuyo trátame como uno de tus sirvientes y cuál fue la sorpresa del hijo la sorpresa del hijo fue que cuando regresó a la casa de su padre fue su padre el que salió a su encuentro y cuando él llevaba todo el rollo preparado de lo que él iba a deter su papá no dio chances sino que le levantó y le dijo a los criados ándale póngale un vestido nuevo póngale sandales a los pies póngale un anillo en las manos maten el mesero corto vamos a hacer una fiesta porque este hijo mío estaba perdido y lo hemos encontrado estaba muerto y ha vuelto a la vida eso es lo que te dice el padre cuando tú decides dar ese paso de volver a la casa del padre te lleva la sorpresa de que el padre te está esperado con los brazos abiertos el papá dice que Dios es misericordioso y Dios nunca se cansa de perdonar a ver dile a quien está a tu lado Dios es misericordioso y nunca se cansa de perdonar a ver bueno esto lo decía Dios es misericordioso y nunca se cansa de perdonar el papá nos dice que eso se lo enseñó a un anciano cuenta que estaba él confesando en un encuentro de la renovación que se hacía allá en Buenos Aires como de unas 20.000 personas él era el cardenal y fue a confesar y pues llegó el momento que se tenía que ir porque tenía confirmaciones en la catedral y entonces se paró rapidito para irse y cuando ya iba cruzando para irse allá hacia la catedral yo venía a una mujer como de 80 años corriendo y entonces al papá la vio corriendo y se detuvo y le dijo abuela no me diga que usted se quiere confesar y entonces la abuela le dijo si me quiero confesar pero si usted ni pecados tiene todos somos pecadores dijo la abuela todos oiga y que tal si Dios no la quiere perdonar Dios siempre perdona dijo la abuela y como sabe que Dios siempre perdona le dijo el futuro papá porque si Dios no perdonara que el mundo supiera acabar si Dios no te perdonara desde cuando hubieras chupado faros dicen el tiempo verdad si Dios no te perdonara ya desde cuando habías terminado porque cuando que me digas que no eres paquetosis se te ve la cara en la manera de agarrar el taco se conoce el que es tragón dice en la patxecana si como no sabe eso pero que te dice el papa Dios no se cansa de perdonarnos tal es la buena noticia espectacular Dios no se cansa de perdonarnos otra vez nos hace tanto bien volver a él cuando nos hemos perdido nos hace tanto disfrutar tanto bien disfrutar de su misericordia no huyamos de la resurrección de Jesús y nunca nos declaremos muertos pase lo que pase no huyas de la vida que Cristo te da ni te declares muerto porque hay mucha gente que así se dice a sí mismo yo no tengo remedio yo ya no voy a cambiar yo no puedo como que no puedo si la fuerza poderosa de Dios es en ti fueras tú solito pues si te la quería chiquitito que no puede pero Cristo está contigo y que dice Santorno yo todo lo puedo en aquel que me hace fuerte que eres burla que eres hocicona que eres gacha que eres criticona tú todo lo puedes en aquel que te hace fuerte quieres borrachillo que te encanta la marihuana tú todo lo puedes en aquel que te hace fuerte tú puedes todo eso ¿por qué? porque es Cristo el que te hace fuerte ¿quién te hace fuerte? ¿quién te hace fuerte? Cristo no lo puede es que mi matrimonio ya no tiene remera es que nos ofendimos tanto tú lo puedes en aquel que te hace fuerte es que padre me puso los cuerpos y eso no se le aguanta a nadie ¿cómo le voy a perdonar si me destruyó el corazón? todo lo puedes en aquel que te hace fuerte nosotros somos los que nos ponemos los límites pero Dios nos da el poder deja de ponerte límites te dice el padre deja de ponerte límites porque Dios te da el poder a ver tiene que estar claro Dios te da el poder vuelveselo a decir vuelveselo a decir ahora fíjate ¿cómo vas a poner la cara? ¿qué cara vas a poner? y ahora dile no pongas pretextos a ver dice no pongas pretextos Dios te da el poder no pongas pretextos ay pues de la guayabera no los como siempre se la pasan poniendo pretextos que yo no puedo y que no, no, no chiquitito porque ya está dando choque y con la timoltropia usted puede porque Dios le da el poder Dios nos dio el Espíritu Santo y el Espíritu Santo sabe para qué no lo dio que yo para que nosotros fuéramos sus testigos cada uno de nosotros fuéramos testigos del poder de Dios y yo soy testigo de ese poder usted recibió el Espíritu Santo para ser testigo del poder de Dios así es que su matrimonio se puede cambiar ¿saben qué le dijo la Virgen a Jesús el día de las bodas de Cana? hijo no tiene envío ¿qué le dijo? ¿qué le dijo? hijo no tiene envío ¿y saben qué lo que dice el cantar de los cantares que es el vino? el vino es el amor ¿qué está diciendo? la Virgen a Jesús en ese matrimonio no hay amor ¿qué es lo que hay? hay interés hay egoísmo hay superficialidad hay deseo sexual pero no hay amor y la Virgen ¿qué le está diciendo? Jesús hijo en ese matrimonio ya se les acabó el amor no tienen vino ¿y eso qué mujer? ¿a ti y a mí quién nos mete? le dice Jesús y la Virgen solamente le dijo lo cierto haga lo que les dijo ¿qué les dijo? ¿qué les dijo? agua y él les dijo llenen las tinajas de agua y repártan llévanse a la maestra de sal llenaron las tinajas de agua ¿sabes qué significa el agua? ¿quién recuerda qué significa el agua? ¿eh? linda pero Jesús no es el significado a ver si lo entienden vamos a ponernos en San Juan capítulo 7 a partir del verso 37 y siguiente dice que en el día más solente de la fiesta Jesús se paró en la entrada del templo y comenzó a gritar el que tenga sed que venga y beba porque está escrito de su interior manarán ríos de agua viva el que tenga es el y crea en mí que venga y beba porque está escrito de su interior manarán ríos de agua viva y luego dice entre paréntesis San Juan esto lo decía repiéndose al Espíritu Santo que iban a recibir los que creyeran en él ¿ya entendió qué significa el agua? ¿qué significa? el Espíritu Santo ¿qué significa el agua? ¿y de qué llenaron las tinajas? de agua que se convirtió en el vino del amor porque el Espíritu Santo es hecho es el amor del Padre y del Hijo que se derraman los creyentes la gente que le está diciendo hijo no tiene el vino le falta amor dale ese amor eso es que le está diciendo el Espíritu Santo es el amor del Padre y su amor que se derraman para que comiences a ser feliz en tu matrimonio y hagas felices a tus chingos y a ti mata no los tengas amargados porque tú estás amargado y si tu papá y tu mamá están amargados pobre los chiquillos ande la reina es a cara dice el papá dése cuenta que ella se salvó dése cuenta que Cristo murió por usted que ya no va con la derda que venga la alegría a su matrimonio a ver dígale la esposa al viejo al viejo al calmenso sea alegre vamos a ser felices en nuestro matrimonio vamos a decidirnos a ser mejores que vuelva la alegría del evangelio a nuestro corazón ándale ándale que vuelva la alegría del evangelio a su corazón oiga así quiere el papá que nosotros se va a crecer con la alegría hablamos de Dios a nuestros hijos y no se nos nota la alegría el pueblo que me decía en una ocasión un pobre hay que sacarlos de ella porque si a los quiera no mi mamá se nota porque yo no quiero ir a la iglesia pero aquí voy a la iglesia y no se les quita locura y no se les quita locura porque no es ir a la iglesia que decía el cantito que se te note que se te note que hasta me bailaba el tuyerno para atrás y ya estaba de reversa ¿verdad? y yo no le agarraba la cabrita oiga que se nos note que se nos note que no sirve ir a misa que se nos note que se nos sirve comunitar que se nos note que no sirve escuchar la palabra de Dios y en eso tiene que notar que la alegría que hay en tu corazón y el papá tiene que ir a ser sabido que descubras que irá desde el antiguo que sabía el mensaje de la salvación era eso era alegría cuando ya no no para oiga tarde ahora se está haciendo la sentida bueno oiga como hay que dar con eso hay que lo utilizar con la alegría del rostro tengo que quitar esa cara de vulnerabilidad y que es lo que te pone cara de vulnerabilidad te lo voy a decir el pecado decíde que ha dejado el pecado solamente te da tristeza te da depresión te da asco de ti mismo y de mi conciencia pero eso los hombres no se han vencido no se han vencido cochinadas ahí ya déjense de cochinadas no se han tenido llevando la mente con tanta sangre y las mujeres igual de menza ya también entraron a las envergüenzadas nada de de pornografía nada de cochinadas no se han jugado la mente porque eso lo destruye y sabe que es lo que hace la pornografía mata el amor porque todo lo hace prostitución ¿cuál es el lamento de Dios de la gran prostitución? el lamento de Dios es que de ella ya no se escuche la voz del novio y de la novia porque todo es prostitución exacto y por eso fue destruida la gran la gran la gran prostituta porque desferró algo ¿qué está pasando entre nuestros hombres? ya no hay novia ahora todos son amantes todo es prostitución porque están matando el amor no diga que eso suceda decídense a mi vida el amor porque el amor es el único que llena el corazón de Dios y eso es lo que quiero una iglesia alegre que evangelice buscando el poder de Dios en nuestra vida miren yo siempre me gusta terminar porque ya no tienen ahí la batería de todo eso me gusta terminar dándome una bendición a los esposos pónganse de pie pónganse de pie y todos los que traigan a su esposa vénganse acá adelante yo me gusta aquí darles un remache para que se hagan cada día más ándenme todos los que traigan y el que no trajo a su esposo por favor yo me gusta a su esposo